hola el día de hoy te enseñaré a hacer este precioso amigo para ti o para tu mamá para regalar bueno ocuparemos 30 centímetros de hilo nylon o hilo para pescar también ocuparemos lo que es esta pequeña flor y mostacilla morada o del color que te guste bueno empezaremos para marcar la mitad empezaremos poniendo lo que es nuestra flor luego lo que yo hago es ya puede ser poner la mitad de mostacilla en un lado o ir poniendo por partes ya que así se estabiliza mejor el hilo nylon una vez que hayamos terminado lo que haremos es darle lo que nos sobró darle una vuelta alrededor de toda la cara las mostacillas así como lo estás viendo en pantalla esto es para que nuestro anillo tenga un poco más de fuerza y no se vaya a romper tan fácilmente ahora lo que haremos es hacer dos nudos estos ya son los nudos finales este nudo es súper fácil y súper sencillo y luego lo que vamos a hacer es del hilo que nos sobra cortar el hilo restante pero siempre dejando un centímetro para posteriormente quemar y así esté más seguro nuestro hilo así es como queda nuestro hilo y continuación enseño como queda puesto en nuestra mano miren así queda nuestro hilo súper sencillo súper práctico y es un hermoso detalle para poder regalar a algún ser querido vamos a ver ¡Mira! vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.